Hola, soy Pablo McFly y en esta ocasión les vengo a traer otra de las películas que se estrenan esta semana en la cartelera de nuestro país. La película más precisamente se llama Imparable, está dirigida por Tony Scott, uno de los hermanos Scott, después lo dejamos para otro tipo de película. En este caso, Tony Scott no trae la historia basada en hechos reales acerca de un tren que queda sin control por una vía bastante transitada, que transporta combustible bastante inflamable y bueno, por cosas burocráticas no quieren descarrilarlo y después tienen problemas para poder detenerlo y bueno, las circunstancias se van poniendo cada vez más difíciles. Es una clásica película, quizás nos remita a clásicas películas de la década del 70, del 80, porque tiene esta acción, este suspenso que atrapa más allá de la historia, de cómo está contada, de cómo está filmada. Los personajes están bien representados en este caso. Un Denzel Washington que hace el papel de un veterano, conductor de locomotora. Chris Pine hace al novato conductor de locomotora. Los dos juntos tendrán que hacerse con un tren, una locomotora que viene en contra de este gran monstruo que viene cargado de combustible y tratar de frenarlo de alguna manera porque si no va a terminar dentro de una ciudad llena de gente que bueno, es donde viven ellos. Así que bueno, les dije que está basada en hechos reales. Basada, no es toda verdad. Así que podemos darle un changüí de que podemos decir, dejarte de echar, esto no es real, pero está basada en hechos reales que pasaron en Estados Unidos. Después otra de las cosas de los actores que trabajan en esta película, Rosario Dawson nace de una directora de líneas ferroviarias bastante interesante. Y bueno, nada, qué decirles acerca de esta película. Acción tiene suspenso, es bastante, bastante tensionante por momentos. Así que les recomiendo que vayan a ver la película Imparable, dirigida por Tony Scott, con Denzel Washington, Chris Pine y Rosario Dawson. Así que bueno, Imparable es una de las películas para esta semana. Si no, ya saben, nos vemos la semana que viene con más estrellas. Adiós.